Jesús David Espinosa, uno de los tres aprendices que tomaron la pasantía en el Tecnológico de Monterrey, llegó a Colombia a contar su experiencia. Voy a ser parte del programa de jóvenes investigadores de alto desempeño, pues gracias a la oportunidad de Fórmula Sena Eco, voy a ser parte de este programa. El Tecnológico de Monterrey es una de las mejores universidades, no solo en México, sino en América Latina, y específicamente a lo que fue Jesús, es a un centro que ellos tienen en desarrollo automotriz, el CIMA. Una de las experiencias que más disfrutó Jesús fue el Electratón, competencia similar a Fórmula Sena Eco, donde participaron varias universidades de México. Haciendo la comparación, ellos soñarían con lo que estamos ahora desarrollando en el Fórmula Eco, pues tienen ciertas reglas para el uso de los vehículos, solamente pueden ser baterías de plomo, obviamente son muy pesadas, y ya ellos tienen que hacer otros desarrollos en la parte de los motores. Para estos jóvenes, ¿qué sigue? Básicamente lo primero que realmente voy a hacer acá es poder enseñarle o transmitir el conocimiento que tengo de la parte de la conferencia de motores. Y es pues el primer paso para empezar a llevar a muchos otros aprendices a este centro en el Tecnológico de Monterrey. Gracias a esta oportunidad, para el próximo año 20 aprendices se capacitarán en diseño de elementos mecánicos y en mecánica de laboratorio y herramientas en México.